5. Los accesorios más icónicos de la monarca. Sin lugar a dudas, en el plano de la moda y la belleza, la reina Leticia siempre da que hablar. 6. La esposa del rey Felipe VI suele contar con diversos ases bajo la manga para sorprendernos a todos con sus encantadores looks, y en esta oportunidad, lo ha hecho una vez más. ¿Queréis saber a qué nos referimos? 7. En el marco del evento de recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, celebrado esta mañana en el Palacio Real de Madrid, el look de doña Leticia se ha llevado todas las miradas. 8. La monarca ha optado por estrenar un curioso vestido largo azul, camisero y con escote en V, con el cual ha lucido encantadora. 9. Sin embargo, lo que más ha sorprendido han sido sus accesorios. 10. Su majestad ha elegido, para esta ocasión, volver a relucir el collar y los pendientes utilizados en su preboda, hace ya 20 años. 11. Estos accesorios de platino, perlas y brillantes, que están entre los más bonitos de la colección de la monarca, fueron, en su momento, un regalo de los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, con motivo de su unión con don Felipe. 11. De esta manera, el hecho de que la reina Leticia haya vuelto a utilizar estas joyas no parece ser una simple decisión estética, sino también un gesto de peso simbólico para disipar los rumores de crisis y dejar en clara su unidad con el rey Felipe VI. 12. Más allá de esto que, por supuesto, no ha sido confirmado por fuentes oficiales, es innegable que la monarca ha lucido encantadora en esta jornada, con el detalle de volver a lucir sus accesorios más icónicos. 13. ¿Qué os ha parecido su look? ¿Creéis que se ha tratado de un gesto hacia el jefe de estado? 14. Las últimas novedades de la familia real, en nuestro perfil de Google News. 15. ¿Qué os lo Gracias.